¿Sabías que sólo el 25% de la población utiliza papel higiénico? ¿Sabías que el primer logotipo de Apple fue diseñado en el año de 1976 y muestra a Isaac Newton sentado debajo de un árbol mientras una manzana está cayéndole en la cabeza? Pero duró sólo un año porque ya después pusieron el logotipo de la manzana mordida. ¿Sabías que en Nueva York hay 17 millones de ratas y esto es básicamente el doble de los habitantes de esta ciudad? El edificio de Capital Gate en Abu Dhabi tiene una inclinación de 18 grados. Esto es casi 5 veces más que la Torre de Pisa. Esta sensación que tenemos cuando creemos que nuestro teléfono vibra pero en realidad no vibra se le conoce como el síndrome de la vibración fantasma. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Acuérdate que yo soy Diego Segura. No te olvides de darle like a este video, de suscribirte a mi canal y nos vemos en el siguiente. Chau. ¡Muy bien! Chau. Chau. ¡Gracias!